Cuidámela, ¿eh? Dos camisetas de manga larga. Si hace frío, las usás. Sí, ma. Si llueve, te pones las botas. Sí, ya hicimos campamento el año pasado. Si te mojas las medias, te las cambias enseguida. Pero, ma, el instructor ya nos enseñó todo. El instructor, es el instructor. Y yo, ¿sabes a mi mamá? Ya sé. Entonces, ¿ya sabes cómo somos las mangas? En las cosas simples está el verdadero sabor de la vida. Así pensamos los que hacemos criollitas.